Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Deu um abração. Glorimbau. Gracias. Gracias. Salvador. Salvador Bahia. Bahia de São Salvador. Diga. Salvador Bahia. Bahia de Nosso Senhor. Bahia do meu Redentor. Bahia do elevador. Todo mundo Black. Todo mundo Black. Todo mundo Black. Todo mundo Black. Assim. Eu que nasci Black. Eu que nasci Black. E criei Black. E hoje eu sou Black. É assim. Vem de 1928. E hoje eu sou Black. Brutalda. Não. Ai eu sou Black. Eles são Black. Com licença Black. Não. Ainda não. Era 6, era 7, era 8, era 9 Se eu amo o bosto mal, eu não fico curtir Me amo o bosto mal, eu não fico curtir Vou, anda ê meu povo Vou, anda ê para Na roda de Capoeira no tienes que aclarar y y no pues lo para la y Hola y La La hola y la y la hola y la y la hola y la y la ah 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 ¡Ah, eso cuidado! ¡Viu, danada! ¡Quem gusta sabe, quien sabe, gusta! ¿Qué hay, papá? ¡No es verdad! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos a samba! ¡Vamos a samba! ¡Samba! ¡Vamos a samba! 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 babies, yo tengo razión Estoy llegando do trabajo Encontré un fuego apagado Ni no la retirena Chorando o mercado modelo Queimando, y maría en samba Samba, vi-maría en samba Samba, vi-maría en samba Samba Mamá, hazas, yo tengo razión Veras, yo tengo razión María, yo dije que voy a ser usted Pero que usted no lleva a ser Fruto de nuestro amor Mamá, de verdad si yo tengo razón De verdad si yo tengo razón Mamá, de verdad si yo tengo razón De verdad si yo tengo razón Mamá, de verdad si yo tengo razón De verdad si yo tengo razón De verdad si yo tengo razón Yo salí para cantar esta era Cundeira, cundeira, cundeira Vem comigo, meu irmão Vem cantando este refrão Esta historia brasileira Primeira, primeira, primeira Vem comigo, meu irmão Vem cantando este refrão Esta historia brasileira Primeira, primeira, primeira O menino chorou Cantando para ele, viu? O menino chorou 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y cómo está? Yo le dije a ellos que yo viví aquí hace 20 años. ¿No se recuerdan? ¿Vale a vivir aquí? Vamos pasando por aquí, por aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dios que me abençoe! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ya está. 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 Y ya está.